Para nadie es un secreto que yo amo a Dios Sé que todo el mundo sabe que me ama también Cuando yo andaba perdido, en errores confundidos Él me traba sus caminos para hacerme bien Él me traba sus caminos para hacerme bien Para nadie es un secreto que yo temo a Dios Sé que todo el mundo sabe que me ama también Cuando yo andaba perdido, en errores confundidos ¡Adiós! ¡Adiós! Quiero decirte hoy, que si te andas caminos en la vida Hay uno de dolor, y uno de felicidad divina Si no crees en el Señor, hay que salir de tu vida Aunque viva lo mejor Que cuando mueras llorarían Acéptalo, amigo Ves la grandeza de su perdón No ignores que Jesús murió Resucitó, amándonos Mira que es lo mejor La salvación del Señor Si no crees en el perdón Triste vas hacia el Señor Mira que es lo mejor La salvación del Señor Si no crees en el perdón Triste vas hacia el Señor Música Mira que es lo mejor La salvación del Señor La salvación del Señor Si no crees en el perdón Que te pierdan Que te pierdan De esa grandeza linda Que él te tiene Música Porque mejor estar allá Y en la eternidad Poder gozar Música Porque mejor estar allá Y en la eternidad Y en la eternidad Poder gozar Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como instrumento Él me creó para cantarle al Creador con la alabanza que Él me dio. Predicando yo voy de Jesucristo el Salvador. Llena mi vida Señor, llena mi labio de unción, porque contigo soy un mensajero de Dios. Llena mi vida Señor, llena mi labio de unción, porque contigo soy un mensajero de Dios. Cantaré yo salmón en adoración. Santo, 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 santo es el Señor. ¡A su nombre! ¡Alegre, Jesucristo! ¡Alegre! ¡Alegre, Jesucristo! 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 ¡Nuevo vida! ¡Nuevo vida! ¡Nuevo vida! La esperanza que tienes para mí Para vencer Si se acerca el enemigo Para tentarme fuerza me darás Yo no temeré porque he comprendido Aquella promesa Leyendo tu palabra yo puedo comprender tantas grandes Me brinda la esperanza que tienes para mí Para vencer Si se acerca el enemigo Para tentarme fuerza me darás Yo no temeré porque he comprendido Aquella promesa Ahí está la vida En la palabra del Señor Lámpara a mis pies es tu palabra Que a mí Ella me guía Me corrí ella en mis días Tu palabra Es mi vida Lámpara a mí Que esa es tu palabra Que a mí Ella me guía Me corrí ella en mis días Tu palabra Es mi vida Tu palabra Me alienta en medio de las pruebas Y me hace vencer Es que cuando hay problemas Dificultades Tomas el control Lo puedo ver Tu palabra Me alienta en medio de las pruebas Y me hace vencer Es que cuando hay problemas Dificultades Tomas el control Lo puedo ver Nada en este mundo Es tan especial Como tu palabra Que cuando sufrí Estaba en aflicción Fue en su palabra Que encontré su amor Nada en este mundo Es tan especial Como tu palabra Que me enseñe a caminar Que cuando sufrí Estaba en aflicción Fue en su palabra Que encontré su amor Que encontré su amor Espada doble filo Se acampará Partillo y ese espejo Tu palabra Es tan especial Es tan especial Espada doble filo Se acampará Partillo y ese espejo Tu palabra Es tan especial Espada doble filo Se acampará Espada doble filo Tu palabra Tu palabra Es tan especial Que encontré su amor Que encontré su amor Que encontré su amor Que encontré su amor Espada doble filo Que encontré su amor Que encontré su amor ¡Gracias! 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 ¡Al ritmo para наши! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video